Hola es hoy yo estoy en crisis en una reacción pasada yo les había dicho que se venía algo grande con kpop idols y llegó el día el día de hoy voy a entrevistar a w24 me avisaron de esto hace unas semanas y de verdad siento que ahorita no estoy muy nerviosa pero en el momento de que ya esté ahí me voy a desmayar es mi primera entrevista a un kpop idol a un artista entonces siento mucha presión pero a la vez siento que estoy lista sinceramente es algo que he querido y que he buscado desde hace mucho tiempo entonces como que por fin se están dando las cosas y yo me levanté como a las 7 de la mañana para bañarme arreglarme maquillaje cabello ayer fue el korea spotlight y estuvo muy padre yo de verdad disfruté mucho el concierto hoy es martes 21 de noviembre son las 12 20 yo tengo que salir de aquí como 12 y media 12 40 porque la entrevista es a la una y media me dieron solamente media hora lo cual siento que es muy poquito pero pues vamos a aprovecharlo a lo máximo y es que aparte de w24 si me gusta me gusta mucho y yo estoy enamorada de junsu lo vieron en el concierto tengo cinco preguntas preparadas y si nos da tiempo vamos a hacer una dinámica para tiktok o sea un bailecito y así hoy también tenemos más eventos que son parte del korea spotlight estoy en la casa de mi tía me estoy quedando con ella porque ella vive a 10 minutos de donde es el evento entonces pues me conviene dormir aquí este es el maquillaje de hoy la verdad yo le eché muchas ganas debía quedar perfecto se ven el detalle de las pestañas los brillos me linda el secreto para un cabello ondulado perfecto son estas tres cosas aparte el cabello y el maquillaje nos tienen que durar 12 horas creo que esto iba al final yo planeé dos cambios de ropa uno para la entrevista y otro para el after party entonces me tengo que llevar pues todas mis cosas silica para evitar el frizz esto la verdad muchas personas dicen que sólo de medios apuntas pero yo lo pongo desde arriba obviamente no así luego luego porque si no es mucho y se te va a ver grasoso pero primero empiezas por aquí y vas escalando hacia arriba y pues nada me pregunto muchas cosas a qué olerá w24 la verdad estoy muy agradecida de que esta sea mi primera entrevista no puedo decir que no lo esperaba porque pues realmente me llevo encaminando a poder hacer esto desde que tengo mi canal de youtube entonces es como muy grato y por último aceite hidratante yo hago un pump de cada lado o sea ahorita estoy muy emocionada no fui a la escuela hoy tenía clases y no fui necesito ensayar mis preguntas obviamente como que hay muchos pensamientos intrusivos de qué tal que te equivocas y te humillas enfrente de ellos pero pues siento que ya pasé esa etapa de miedo ahora es como orgullo saben o sea lo quiero hacer bien para demostrarme a mí que si puedo hacerlo y que puedo hacer más me voy a poner mi lip combo favorito ahora miren el top que traigo no pueden ver es este es como plateado y siento que está aquí porque traigo ahorita les enseño bien bien el outfit y me lo acabo de hacer este es el outfit de hoy tenemos esta falda como de tenis blanca y este tank top brillosito plateado la verdad esto sí fue con maña porque estuve haciendo apps toda la semana espérenme ahí está tenemos esta chamarra de cuero y tenemos estas botas son como las batallas de guerra y voy a ponerme este perfume a esto va a oler pao el día que conoció a w24 en el cabello también ahora me voy a dirigir hacia el hotel y desdenme suerte ya nos mandó mensaje el manager que nos espera una y media en el lobby ya estoy a cinco minutos me encuentro aquí con la banda coreana w24 pero como que una de tus naciones es tu aunque Y con de Koda, de Egida Mi baby También hay un poco de salsa chica Y si es que falta un poco más Le ponemos más de salsa chica Sea sauce No sé por qué Como el color de la playa Sí, 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 sí Un poco de sea sauce No sé por qué No tengo razón, pero ahorita sí Algo fresco, algo un poco Como si, si Un poco de música Fancy? Oh, sí Fancy Fancy Tropical Fancy ¿Cómo quería Fancy en español? Fancy Elegante Elegante Ah, como que un olor Un poco elegante Sofisticado Sofisticado, gracias, de San Juan Sofisticado Otro tour sería posible Un abrazo Un abrazo I'll be waiting Yes Thank you Gracias Bye Tiene que ser de esta distancia Ajá Esa distancia salen todos Ok, va Se ven un poquito las cosas, pero... Se ven un poquito las cosas, pero... ¿Qué? Oh, quería ver el ángulo 3, 2, 1... ¿Qué? 3, 2, 1... Ay, son muy lindos Estamos aquí saliendo de la entrevista Wow, neta wow Lo lindos que son De verdad fueron súper lindos Súper amables Y nos regalaron a cada una un disco autografiado Ahorita se los enseño Eso yo lo voy a guardar en el alma Los amo Los amo, los amo También hicimos un TikTok Excelente Siento que lo hice muy bien Y bueno, este es el disco que nos regalaron Vean, está autografiado Mi momento de fan está reluciéndolo Acabo de ver pasar un miembro de la cuna Ahí va subiendo en las escaleras No lo quiero grabar por respeto, pero pues... Es él, estoy segura de que es él Pero bueno, el punto es que... Vamos a hacer un pequeño unboxing Stay a moment Ay, qué bonito Aquí tenemos el photobook Antes de W24 solía tener 5 miembros ¡Guau! Sí ¡Muy sexy! La verdad es un regalo muy especial Es la primera vez que un idol me regala su propio disco Entonces... Estoy recordando cosas Y qué bonito hotel escogieron, eh Y ahorita ya supongo que vamos a ir a la convención Y después al after party Y bueno, cuando estábamos saliendo del hotel Nos encontramos a dos miembros de la banda Seisumi Aquí la foto Y ahorita estamos otra vez en el Blackberry A las conferencias y eso Pero pues ahorita ya está vacío O sea, son puros... Pura gente de prensa y staff A ver qué tal No somos tan ricos y estrategistas que no se les quedan sin los No se les perdió Algo que no se lees Entonces la idea fue, ¡Grow! Pero también me gustaba Estas cortes No me gustan Estas cortes Estas cortes Y esto se pasa mucho También con hombres Hay una manera muy estable De hacer cosas Un poco más tarde El vuelo ya nosotros Uy Juan ¿K Up 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 S 3 2 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, hoy es miércoles, ayer fue el after party, ya estoy en mi casa, yo ya fui a la escuela, dormí 3 horas Por eso hoy no me maquillé, fui a la escuela de modo incógnito, pero pues ya estoy recogiendo mi maleta y todo Yo sigo sin procesar todo lo que pasó ayer, estuvo increíble, verdaderamente creo que lo voy a catalogar como el mejor día de mi vida hasta ahora Permítanme contarles como a detalle todo lo que pasó, porque en el after party no grabé tanto, todo el mundo se estaba divirtiendo Y sentí que no era el momento como de grabar 24-7, pero sí grabé algunas cosas Aquí está el álbum que me dio W24, lo voy a poner aquí en mi estante Ah, y también tengo esto, es el librito que nos dieron en el MU Mixer Y yo estaba en la plática, estábamos todas como que comiendo snacks y así De repente una amiga me dice como de qué, voltea hacia atrás Veo y está Junsu de W24 a unas sillas de distancia Y yo... Entonces me emocioné, pero no me había dado cuenta que estaban todos ahí atrás también Para la hora que dieron de hacer networking, fuimos pidiendo autógrafos Estos son de Searle, y para W24 me pusieron Tubao También tenemos de Seizumi, me firmaron todos PH1 no fue a las conferencias, él fue el único que no fue a ese evento Pero sí fue al after party por muy poquito tiempo, o sea, casi no estuvo Y fue muy chistoso, porque cuando yo iba subiendo las escaleras para el after party O sea, nos estaban diciendo como a dónde ir para el elevador Se abre el elevador y está PH1 Ahí sale y se va Y yo así... O sea, sí lo alcancé a ver en persona unos instantes Todos los idols eran súper amables, o sea, realmente estaban ahí Hasta les podías hacer plática, o sea, yo les decía como de que Are you enjoying Mexico? Los felicitaba por algo que me gustó de su show Y pues había snacks, yo la verdad no comí nada Pero les soy sincera, sí tomé bastante Creo que la ocasión lo ha meritado, o sea ¿Cuándo te va a pasar que empedas con un idol? Con un artista Al inicio todos estaban como de que en su mesa, casual, chill Pero mientras fue pasando la noche ya se acercaban Y ya todos estábamos en una mesa de que ¡Salud! Me cayeron muy bien, o sea, al final nos despedimos de abrazo Ellos me preguntaban cosas de México Yo les preguntaba cosas de Corea Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy De verdad, espero que tengamos en un futuro más eventos así Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse Eso me ayudaría mucho Yo ya tengo que ir a dormir Dormí súper poquito y tengo un buen de cosas que hacer Pero bueno, yo los veo en el siguiente video Bye Bye